Los representantes del pueblo indígena Agua manifestaron que después de cuatro años llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional para continuar con la iniciativa de construcción de 900 viviendas. En una reunión que desarrollamos, pues llegamos a unos acuerdos para adelantar porque estábamos muy quedados en el tema del diagnóstico de las 900 viviendas que llevan para las familias indígenas. Entonces el acuerdo fue ajustar la propuesta como un IPA y enviar el día 5 y asimismo Fidoagraria revisa y de luego pues enmarcaríamos ya una próxima reunión para hacer el cronograma para empezar a hacer todo el tema de diagnóstico. Las comunidades indígenas esperan avances en el proceso de diagnóstico y consolidar los recursos que el gobierno nacional entregará a cientos de familias que esperan tener vivienda propia con base en las leyes de cada territorio. Pues estamos esperando, las familias indígenas, ellos todos los días nos preguntan y esperamos con estas buenas voluntades de Fidoagraria a emprender esta primera fase que es el diagnóstico. Y una vez termine el diagnóstico, pues también se lleve como la estructuración de ese proyecto para empezar la implementación de este proyecto. Las autoridades de Nariño se comprometieron en acompañar el proceso entre comunidades indígenas y gobierno nacional.